Van a conocer a un chef en Chicago que está llamando la atención porque está combinando sabores exquisitos en su menú, sabores de todas partes del mundo. Y a su corta edad se encuentra al frente nada menos que de dos importantísimos restaurantes de la ciudad de los vientos. Aquí está con nosotros Nicole Suárez para presentárnoslo. Cómo no, Mari, el chef Marcos Campos acaba de cumplir los 25 años, pero su experiencia en la cocina comenzó cuando apenas tenía 15 añitos. Esa pasión lo llevó a trabajar en uno de los restaurantes más reconocidos de España antes de comenzar su nuevo rumbo en los Estados Unidos. La ciudad de Chicago es conocida por sus gélidas temperaturas, por su bella arquitectura y su exigente gastronomía. Marcos Campos forma parte de la sublime lista. Con su menú trae un poco de calor y color a la fría ciudad. Y simplemente un chico con muchas ganas de trabajar y poder demostrar a Chicago lo que un chico joven es capaz de hacer. Su más reciente proyecto fue una de las aperturas más esperadas de Chicago, el restaurante Fitnic. Un menú creado con el fin de hacer que sus clientes viajen el mundo entero bocado a bocado. Uno de los platos estrella es el pescado. Lo hacemos con una salsa jarrisa verde y luego le ponemos ambac y le da ese sabor spicy, dulce, que es como te recuerdas, unos sabores de Venezuela, Colombia, México. Pero este chef español también es fiel a sus raíces y sigue implementando las recetas de familia en este otro afamado restaurante español, donde las paellas son las protagonistas. Emprender un nuevo camino en los Estados Unidos no le fue fácil. Cuando llegué no sabía nada de inglés, fue complicado, pero al final y al cabo es la vida, tienes que ir aprendiendo. Ahora él también ha hecho su misión ser el mentor de los jóvenes que trabajan con su guía en su ecléctica cocina. Él mismo me da su motivación y no me voy aquí sin aprender algo nuevo todos los días. Tienes que levantarte con las mismas ganas de decir, ¿qué puedo aprender para ser mejor hoy? Al final y al cabo vas a tener un reconocimiento en la vida. El mayor anhelo del chef Marcos es obtener uno de los premios más prestigiosos en el mundo de la gastronomía. Una estrella Michelin y María estamos seguros que lo va a lograr. Es difícil, pero se puede y tiempo tiene de sobra porque está muy joven y está siendo muy exitoso. Gracias, Nicole. Un minuto lo que pasó convenció al juez y también pudo convencer al juez que el cliente estaba en el baño cuando eso sucedió. ¡Gracias!